Eso fue un poco de esos guerrilleros y estaban así como con sus capuchas y todo eso y con sus metralletas llenas de fusiles y todo, con pañueletas, bueno, nos detuvieron y a cada uno le estaban pidiendo la cédula y el celular. Este relato muestra la angustia que vivió por minutos un grupo de ciclistas en zona rural del municipio de Jamundí, tras ser interceptados por integrantes de las disidencias de las FARC en un retén ilegal. Donde unas personas armadas interrumpieron los deportes de unos ciclistas. Sin mediar palabra, les advirtieron que pese a realizar su práctica deportiva, no podían transitar por ese sector. Nos dieron una charla, en la charla dijeron que ellos entendían que nosotros íbamos a hacer nuestro deporte y todo eso, pero que cada líder de cada grupo tenía que hablar y pedir permiso, que porque para allá no se podía entrar así. Hecho que ha generado rechazo entre los habitantes y visitantes de este municipio, quienes denuncian que la inseguridad en zona rural va en aumento, por lo que piden no solo presencia institucional, sino también programas que radiquen esta problemática. Llegar a esta zona rural con no solo seguridad, sino también con inversión social y es ahí donde tiene que haber una articulación con la alcaldía y la gobernación para poder generar estrategias integrales de seguridad. Por supuesto, tener la presencia permanente de nuestro batallón de alta montaña ahí es imperativo. Vamos de manera articulada con la comunidad a trabajar en todo lo que es garantizar la seguridad de la zona. Esas mesas de diálogo tienen diferentes secretarías, estamos con agricultura, con infraestructura, con cultura, con deporte y la inversión social para nosotros será una prioridad. De igual manera, las autoridades pidieron el apoyo por parte de la ciudadanía, ya que en el sector del retén estaban presentes 160 uniformados que días atrás fueron sacados por la misma comunidad. La semana pasada nuestro ejército nacional en ese sector se presentó una zonada de la comunidad, lo cual hizo que ellos se retiraran del sector, pero ya estamos realizando las actividades preventivas con coordinación con ejército para retomar el control en este sector del municipio. Caso al que se suma un hecho similar en zona rural de la vía que de Palmira conduce al cerrito donde conductores fueron víctimas de este mismo accionar delictivo, por lo que se espera un despliegue masivo por parte de las autoridades en cada uno de estos corredores. Caso al que se despliegue masivo por parte de las autoridades en cada uno de estos corredores.